Hay mi lagartija que come araña, la salamanqueja que la acompaña Mi vieja vecina que las cuidaba, y si por los techos no caminaba Una lagartija azul se me metió en la bañera, azul solo era su porra y ahí pa' arriba era negra Juliana siempre me ha dicho que se llaman Julianitas Robitos de casta fina les decía la niña Alicia, recuerdo que mi vecina armaba una algarabía Deja la salamanqueja que de pronto se nos muera, recuerdos que no se olvidan, colores que me fascinan Y hume que suerte la mía poder tener esta vida Hay lagartija que come araña, corre por la casa, la salamanqueja que la acompaña Trepa la pitaya, y la vecina que las cuidaba, y yo que las buscaba, y si por los techos no caminaba Como les venía diciendo, estaba yo hipnotizado, y me encanta colas azules, o si es un invento raro Juliana siempre me dijo que miré al techo y al piso, cada lobito visto es un deseo concedido De acuerdo que mi vecina armaba una algarabía, de cada salamanqueja que de pronto se nos duela Recuerdos que no se olvidan, colores que me fascinan, y hume que suerte la mía poder tener esta vida Hay lagartija que come araña, corre por la casa, la salamanqueja que la acompaña Trepa la pitaya, y la vecina que las cuidaba, y yo que las buscaba, y si por los techos no caminaba Hay lagartija que come araña, corre por la casa, la salamanqueja que la acompaña Trepa la pitaya, y la vecina que las cuidaba, y yo que las buscaba, y si por los techos no caminaba Hay lagartija que come araña ¡Gracias! 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 Esa lagartija que come araña, que se te trepa por la ventana, se me escabulle la condenada, y desde hace un rato la busco yo La niña Alicia con mi vecina, están buscándola en la cocina, y que alguien la encuentre dice Bahía, porque esta fiesta ya se prendió Que siguen, que siguen, que busquen, adentro de mi casa, que siguen, que busquen, lo que hay es para nada Hay lagartija que come araña, corre por la casa, pase a la banqueja que la acompaña Trepa la pitaya, y la vecina que las cuidaba, y yo que las buscaba, y si por los techos no caminaba Hay lagartija que come araña, corre por la casa, pase a la banqueja que la acompaña Trepa la pitaya, y la vecina que las cuidaba, y yo que las buscaba, y si por los techos no caminaba ¡Ajila señoraba!